Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. No podían tener hijos si ella descubre su embarazo múltiple tras adoptar a unas gemelas. Una pareja sin hijos ha iniciado una nueva etapa de juegos y aventuras después de adoptar a dos hermanas y enterarse que estaban a la dulce espera de unos gemelos. La noticia llegó solo unas semanas después de iniciarse la adopción. El presupuesto de la familia Durel ha sufrido un poco las consecuencias de pasar de un núcleo de dos personas a una de seis. Kalena Durel y su esposo BJ habían luchado contra la infertilidad desde que se casaron. Durante cinco años, esta pareja de Sensnary estuvo abierta a la idea de la adopción, sin renunciar a la posibilidad de tener un bebé biológico por medio de un tratamiento de fecundación en vitro. Sin embargo, al ver que los intentos no daban resultados decidieron acelerar el proceso legal para convertirse finalmente en padres. En el 2016, los Durel conocieron a Aubrey y a Mariah y quedaron completamente conectados con las niñas. Ocasionalmente los Durel iban por Aubrey, ahora de siete años, y por Mariah, ahora de diez, hasta su escuela o las cuidaban durante la noche. Pero, en el 2018 a Kalena, y BJ se les preguntó si deseaban adoptar formalmente a las niñas, y convertirse en una familia constituida por cuatro integrantes. Durante el mes de junio de año pasado, Kalena se sentía algo quebrantada pero lo atribuyó a los nervios de todo el proceso legal por la custodia de las menores. No obstante, la realidad era diferente y la mujer estaba embarazada de gemelos. Tras ocho años de intentos, la pareja logró concebir no uno sino dos hijos biológicos. Pensé que era imposible pero que Dios tenía este plan y debíamos adaptarnos, dijo Durel. Finalmente, Aubrey y Mariah se mudaron con la pareja en diciembre del año pasado. En febrero nacieron los gemelos Gavin y Grace, seis semanas antes de la fecha de parto que habían programado. Esos pocos meses fueron absolutamente locos pero también asombrosos. Pasamos de cero a cuatro, confesó Durel. Recientemente, se ha formalizado la adopción de Aubrey y Mariah, así que estos padres están felices con su nueva gran familia. En menos de un año pasaron de tener una gran casa silenciosa a una llena de aventuras, biberones y llantos. Es caótico algunos días, pero es un buen caos. Esta es toda la alegría que siempre habíamos querido, pero toda de una vez, dijo Kalena Durel, ahora madre de cuatro hijos. A esta pareja la vida los sorprendió de la forma más dulce. Eso por lo que tanto habían luchado durante ocho años se les hizo en una bella realidad, y con el peso y valor de cuatro. Durel y BJ por fin están realizando ese deseo que albergaba sus corazones desde el inicio de su matrimonio y estamos felices por ellos. Comparte esta nota y ayuda a darles aliento a esas personas que al igual que los Durel luchan contra la infertilidad. Muéstrales esta historia y recuérdales que nunca es tarde para alcanzar su sueño. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.